Han estado en diferentes lugares obteniendo los distintos lugares, como por ejemplo a nivel nacional e internacional en los países de Guatemala y Honduras han tenido la oportunidad de representar a nuestro país. Así que vamos a esperar que esos muchachos tomen sus posiciones para ver el show que ellos nos traen en esta tarde. También queremos darle la bienvenida y se nos va a integrar a la mesa de honor nuestro señor alcalde Don Bernardo Lara. Le regalémosle un fuerte aplauso. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.